Atención, esta es la información exclusiva y trascendental que en minutos verán del caso Ana María Castro. Primero, la mamá de Ana María asegura que Paul Naranjo estuvo involucrado en un asesinato cuando era menor de edad. Y es que ya, él ya está involucrado en un asesinato. ¿Qué pruebas tiene para aseverar tamaña declaración? Pues tengo como probarlo. Hay una persona que también quiere dar el testimonio, que fue compañero de Paul Naranjo. ¿Compañero dónde? ¿En el Redentor? En el Redentor. Y tengo fotos donde se ve claramente que es Paul Naranjo. Él llegó por un homicidio. ¿Eso dijo él en ese momento? Tengo entendido por boca de él que a veces ha sido porque había asesinado a una persona que tenía como cuento o algo con la esposa de él o la compañera sentimental. Segundo, con videos a color y nuevos de la calle 80, el abogado de Paul Naranjo advierte que Ana María estaba viva cuando se bajó de la camioneta. Mateo y Ana María están asociadas acá. Y si esa es la sombra de Ana María, ¿eso quiere decir que Ana María en ese momento estaba viva? Y póngale cuidado que... Están detrás de la caneta. Detrás de la caneta. Mira aquí, aquí hay un movimiento. Tercero, por primera vez habla la mamá de Paul Naranjo. Mi hijo es un muchacho trabajador, responsable de sus obligaciones, es un buen hijo, buen hermano, buen amigo. Ejerce su profesión de fotografía. Cuarto, fotos inéditas de la inspección que le hicieron a la camioneta KIA. ¿Qué pruebas encontró la fiscalía allí? En esos ocho días el carro no se lavó. No, señor. ¿Está segura de eso? Totalmente segura. ¿Ni en un lavadero ni por ustedes? No, señor, por ningún lavado. ¿Paul tampoco lo lavó? No, señor. ¿Lo llevaron a un lavadero o algo? Nada, nada. Había rasguños en la puerta del baúl internamente y que Ana María casi iba a ser sometida a un abuso de sexo oral. Buenas noches. Ustedes ya están familiarizados con el caso de la violenta muerte de Ana María Castro, una joven que el año pasado apareció muerta después de encontrarse de rumba con tres jóvenes. Hace poco descubrimos nuevos y polémicos elementos desconocidos por el público. Nidia Romero, la mamá de Ana María, nos llamó para contarnos que tenía información sobre el pasado de uno de los hombres detenidos por la muerte de su hija, Paul Naranjo. Según ella, Naranjo ya estuvo detenido por un supuesto crimen pasional cuando era un adolescente. Esta noche verán las pruebas que ella aportó. Pero eso no es todo. Nidia también habló por primera vez de un espinoso tema, una enfermedad mental que estuvo padeciendo su hija desde su adolescencia. Esta noche, Diego Guauque nos cuenta nuevos detalles sobre la misteriosa muerte de Ana María Castro, sobre la verdad oculta. Bueno, señora Nidia, ¿a qué obedece esta entrevista? Se encuentra una persona que me da una información del pasado de Paul Naranjo. El de Julián Ortega, pues ya está muy claro, pero esto de Paul Naranjo no se sabía. Y es que ya, él ya está involucrado en un asesinato. ¿Cómo así? Cuando él era menor de edad, más o menos 16, 17 años. ¿Que él ya estuvo involucrado en un asesinato? Sí, señor. Pero eso que usted me está mencionando es una información bien delicada, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. El pasado miércoles 27 de octubre, Nidia Romero se desahogó frente a las cámaras de séptimo día. Esa tarde fuimos citados en su casa en el norte de Bogotá para darnos los detalles de la información que están conociendo y que tenía atorada en su garganta. ¿Y cómo fue ese supuesto asesinato del que usted me habla? Pues esa es la información básicamente que tengo, que él mató un hombre que quiso meterse con su pareja. Él era menor de edad, tenía como 16, 17 años. ¿16, 17 años? Sí, señor. Él estuvo internado en el Redentor. Durante algunas semanas, Nidia estuvo buscando pruebas para respaldar su testimonio. Solo cuando las reunió, acordamos este encuentro. Ahora, ¿y usted tiene pruebas para sustentar lo que me está diciendo? Porque es grave, es delicado. Pues tengo cómo probarlo. Hay una persona que también quiere dar el testimonio, que fue compañero de Pol Naranjo. ¿Compañero dónde? ¿En el Redentor? En el Redentor. Y tengo fotos donde se ve claramente que es Pol Naranjo. Se ve en la foto incluso la garita. Están como jugando fútbol. Y pues cualquiera sabe que los uniformes en el Redentor solo los utilizan los internos. ¿Y él está uniformado? Sí, señor. ¿Qué vemos en la otra fotografía? Séptimo Día también tiene en su poder dichas fotos y asimismo entrevistó a este hombre que dice ser testigo. Él llegó por un homicidio. ¿Eso dijo él en ese momento? Tengo entendido por boca de él que a veces ha sido porque había asesinado a una persona que tenía como cuento o algo con la esposa de él o la compañera sentimental. En minutos conocerán las fotografías y el desarrollo de las entrevistas de quien asegura ser testigo y de la mamá de Ana María. Pero en esta entrevista Nidia no solamente habló del pasado de Pol Naranjo, también del ayer de su hija Ana María. Manifestó que está hasta la coronilla de que según ella se mansille su nombre en medios de comunicación, redes sociales y en audiencias. Por eso en esta charla decidió tomar el toro por los cuernos para tocar algunos temas que la verdad no son fáciles para ella. Rumba, sustancias alucinógenas, enfermedades mentales y del padre de Ana María. Hugo Eduardo Castro Huertas, el padre de Ana María, les huía a las fotos. No tiene muchas. En esta la cámara lo capturó para siempre por tratarse de un día especial. La primera comunión de su niña de 11 años. ¿Por qué su papá no ha hablado en medios de comunicación como si lo ha hecho su mamá? Simple. Dos de los tres fotografiados aquí ya no existen. Él falleció en el año 2011. Sí. Con 3 de enero le dio un infarto fulminante. Desde ese día, cuando tenía 11 años, la vida de Ana María Castro Romero se fue desmoronando. Empieza a mostrar como cuadros de tristeza. De pronto estaba por ahí o se distraía haciendo una tarea y, mami, ¿qué tienes? ¿En qué piensas? En mi papi. Y después empecé a notar que ella lloraba mucho. Y yo le decía, ¿por qué estaba llorando? Mi papi, mami. Mi papi. Era lo que me decía. Entonces ya empecé a ver su tristeza como muy seguido. Y ahí es cuando consulto médico para que me la remitan a la psicología. ¿Y ella en esa época iba acá cuánto al psicólogo? Se procuraba que fuera mensual. Los profesionales que vieron a Ana María le administraron medicamentos para su depresión. Las terapias con psicología, con psiquiatría le ayudaron y pues uno en casa también le ayudaba mucho. Era hacerle entender que se sintiera, lo que se sintiera, él ya se había ido. ¿Cómo me pasa a mí ahora? Durante toda su adolescencia y una parte de su adultez, Ana María estuvo en tratamiento para dominar la depresión. Una enfermedad mental creciente, sobre todo en jovencitas. Es un fantasma difícil de detectar porque no se asoma en las fotografías ni en las redes sociales donde todo es magnífico. Un día, mami, es que yo ya no quiero estar medicada. Y yo, pero mira que eso lo tiene que hacer el psiquiatra paulatinamente. Mira, tú te das cuenta que yo ya me siento bien, que ya no la paso triste, no tengo esos cuadros de soledad. La verdad, yo la apoyé. Sí. Decidí respetarle eso a mi hija mayor, esa enfermera, y esto fue consultado en familia. Y mi hija mayor me dice, pongámosle cuidado a ver si se descompensa. ¡Ay, mi amor! Según Nidia, no se descompensó. Estima que su hija suspendió el tratamiento en enero de 2020, dos meses antes de su violenta muerte. Desnudar este capítulo no nació de un arrebato. Con Aura Juliana, su hija mayor, lo sopesaron durante varias semanas para cesar las habladurías sobre el estado de salud mental de Ana. Si yo no toco el tema, yo sé que la defensa me va a atacar con eso, siendo algo muy normal, repito. ¿Y atacarla por qué? Si la depresión es algo que es cada vez más constante en las personas. En algún momento la defensa dijo que ella era esquizofrénica y que se había lanzado. Es la misma mamá de Ana María, quien también dice, ella consumía y ella tenía problemas de esquizofrenia, tenía problemas de comportamiento. Que ella era esquizofrénica y que no descartaban que ella se hubiera lanzado. No, el diagnóstico de Ana María no fue esquizofrenia. ¿En alguna ocasión usted tuvo intención de internar a su hija en la clínica psiquiátrica? Sí, claro. ¿En qué clínica? En la clínica La Paz. John Cadena es el abogado de Paul Naranjo y es el blanco de varios dardos de Nidia. La señora Nidia deberá también, con todo el respeto que merece, deberá entender de que yo soy un defensor. No podemos descartar también un movimiento involuntario de la señorita Ana María. Ella consumía drogas psiquiátricas. Eso es importante a la hora de analizar los hechos en un homicidio. Es un video inédito, exclusivo, ¿cierto? Como notan, la entrevista con el doctor Cadena transcurre en una sala de edición. Ahí va a llegar la camioneta de Paul. Este equipo profesional de video le ayudará a explicar su hipótesis del caso. Pues Mateo y Ana María. La teoría que va a exponer no se conoce aún y pasado mañana, en audiencia, la presentará. Mejor dicho, aquí la está anticipando. Mateo y Ana María están asociadas acá. Y si esa es la sombra de Ana María, ¿eso quiere decir que Ana María en ese momento estaba? Está oído. Todo se concentra en la parte alta de la pantalla. Es el video de la calle 80. Hagamos un acercamiento hasta esta enorme caneca. Algo se va a empezar a mover detrás de la caneca y el poste. ¿Qué es? Para Cadena son las piernas de Mateo y Ana María. Pero yo no veo con claridad las sombras. No, pero ahí se mueven. Y ese movimiento extraño se asocia a unas sombras humanas paradas ahí. Y póngale cuidado que... Las que están detrás de la caneca. Detrás de la caneca. Mire, aquí. Aquí hay un movimiento. Y póngale cuidado que ahorita el segundo después aparece ya Mateo pidiendo ya auxilio. Mejor vamos a repetir la S. Limpien sus gafas y no parpadeen. Mire, ahí hay movimiento de sombras. ¿Sí las ven? Esas son las dos sombras que nosotros... Esas son las dos piernas de Mateo y las dos piernas de Ana María, según sé. Los dos estaban ahí detrás de la caneca. Pero aquí ya la sombra es la de Mateo. Ya es la de Mateo. La de Mateo... Ya desplazándose. Pidiendo... Pero es la misma sombra que estaba atrás. Ahí está Mateo con la chaqueta, ¿no? Ahí está con la chaqueta. Oiga, ¿y no puede ser la chaqueta de Mateo? No, mire, vean. Devuélvalo un poquito. Ahí están dos siluetas humanas. Velas, ahí. Ahí hay dos siluetas humanas. ¿Hasta dónde quiere llegar Cadena? Según él, la sombra de Ana María se pierde cuando esta camioneta blanca la atropella. No entiendo de dónde sale esa teoría. Esta camioneta tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene esa camioneta? Esta camioneta iba a una velocidad constante, más o menos de 28 kilómetros por hora, de acuerdo al físico. Sí. Y en un momento comienza a desacelerarse. Sí. Se desacelera justo en el sitio donde ocurrieron los hechos. ¿Según quién? Según el físico. El físico. ¿Y ese físico quién es? El físico del que habla lo presentó en audiencia. ¿Usted dónde estudió física? Yo hice la licenciatura de física en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se presentó como Miller Vargas y esto dijo de la velocidad de la camioneta blanca. ¿Y la camioneta escolar a qué velocidad venía? La aerobán blanca escolar viene a una velocidad de 24.4 kilómetros por hora. La aceleración de esta aerobán me da negativa. Eso indica que está frenando. Es decir, según Cadena, desaceleró cuando atropelló a Ana María. Fue porque un espejo u otro carro le tiene que haber pegado cuando ella invadió la calle. Ya sea porque retrocedió o la empujaron. Y si fue así, la camioneta no atendió la emergencia. Pero yo acá no veo con claridad. No, porque... ¿O no se ve con claridad que haya algún carro que la haya...? Las luces no dejan ver. Las luces no dejan ver. Pero yo tampoco veo que, digamos, que el carro se detenga, que baje la velocidad. No, no, no. Pues al ojo humano no es susceptible. ¿No está como reforzado lo que me está diciendo o no? No, no. No, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con el perito? El perito hizo unas mediciones. Tomó el poste y tomó el otro poste más atrás y calculó la velocidad con que pasaron los carros cotejando las dos cámaras y el reloj de las cámaras. Ajá. Ajá. Al cotejar esas cámaras, arrojó que la camioneta tuvo un descenso en la velocidad. Este es un video inédito y a color de la calle 80. Es exclusivo de Séptimo Día. Aquí se aprecia cuando la van continúa su camino hacia el occidente de Bogotá. Ahora bien, si las sospechas de cadena llegasen a ser verdad, entonces, ¿el responsable no está en prisión aún? ¿A dónde quiere llegar entonces usted? Si ella quedó viva y parada en la calle 80, como lo demuestra la prueba técnica, debe buscar la justicia de otro tipo de responsable. Quien responde es la última persona que la vio con vida y no fue mi cliente. ¿Quién fue? Mateo Reyes. ¿Mateo Reyes? Mateo Reyes. ¿Cuál es su teoría? Entonces, ¿qué pasó en esa esquinita o en ese pedacito del andén de la calle 80 donde se bajan Mateo y Ana María? No hay sino dos situaciones de él. ¿Cuáles son? Una, que ella trastabilló y se cayó hacia la calle 80 y pasó en ese momento un vehículo y la golpeó. ¿O pasó esto de acuerdo con el penalista? O como en las sombras, aparentemente se ve que la pudieron empujar. La teoría mía de la defensa es que la fiscalía debe investigar un posible homicidio y no fue mi cliente. ¿Un homicidio de Mateo Reyes? De Mateo Reyes, sí. Pudo haber Mateo perfectamente empujar a la señorita con tan de mala suerte que pasó un carro a alta velocidad y la arrolló. A propósito de Mateo Reyes, el pasado 21 de septiembre declaró en una audiencia virtual durante 21 minutos. Aunque esta fiscal... Por la fiscalía Alejandra Castaño Rivera, fiscal 40 seccional... y el abogado John Cadena le hicieron casi 60 preguntas, muy poca información lograron obtener. ¿Usted recuerda si las personas de ese carro se bajaron para auxiliar a Ana María? No, no se bajaron, el carro arranca y no vuelve a parar más. Cuando usted dice que cae, ¿la ve usted cayendo del carro o cayendo al suelo? Yo veo el carro arrancar y la veo a ella caer. No te puedo decir si sale despedida del carro. Lo que te puedo decir es que cuando ella cae, ella ya se queda quieta. De aquí en adelante, a Mateo Reyes se le escuchó responder muchas veces así. ¿No bajan de forma agresiva? No, no me acuerdo. ¿Usted la intentó mover? Que yo me acuerde, no. ¿Recuerda usted si al interior de la camioneta se presentó alguna conversación? No, no lo recuerdo. ¿Usted consumió alguna sustancia, es tu paciente? Que yo me acuerde, no. La reiterada respuesta, al parecer, generó suspicacias en la fiscal. ¿Alguien le dijo qué tenía que decir en este juicio? No. Y fue el turno para Cadena. ¿En qué parte del vehículo se sentó usted? En la parte de atrás, pero no lo recuerdo. ¿Podrá romper el muro? ¿Quién iba al volante esa noche? No, no me acuerdo quién iba al volante. ¿Usted venía dormido o venía despierto? Creería que despierto, pero no lo recuerdo, doctor. ¿Quién más se bajó con usted? No, no lo recuerdo. ¿Pero se bajó alguien más o no se bajó? Hasta donde yo me acuerdo, no. ¿En algún momento le abrieron la puerta para que se bajara? No recuerdo, por eso le digo, no recuerdo si me bajé yo o me bajaron. ¿En qué parte del andén se hizo usted cuando lo bajaron? No, no lo recuerdo. Hasta que el defensor se impacientó. ¿Había alguna puerta abierta o las puertas estaban cerradas? No lo recuerdo. No se puede. Esa puerta es lo que únicamente le conviene. Objeción, su señoría, el testigo. Sí, disculpe. Continúo. Doctor defensor. Intervino la jueza. Sus apreciaciones particulares dejémoslas para el momento procesarlo, por lo que no es esto. Gracias. Gracias, señora jueza. Disculpe. Y vuelve y juega. ¿Cuál fue la primera persona que llegó al lugar de los hechos? No, doctor, como se lo dije, no lo recuerdo. ¿Cuántas veces Mateo Reyes juró ante la jueza tener vacíos en su memoria? Hasta este momento completa 14. ¿Cuántos carros pasaron? 15. No, doctor, no me acuerdo. 16. ¿Ustedes no bajaron a la señorita Ana María? No, no lo puedo decir, doctor, no lo recuerdo. 17. ¿Había alguna puerta abierta? Doctor, ya me lo ha preguntado y le dije que no me acuerdo. 18. ¿Qué movimientos realizó ella antes de caer al piso? No, 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 no sé, no recuerdo. 19. ¿Desde qué posición la ve? Ya le había respondido que no me acuerdo. 20. ¿Le dio algún daño a la ropa? No, doctor, no me acuerdo. 21. ¿El bolso de la señorita Ana María vio el bolso de ella? No, doctor, no me acuerdo. 22. ¿Usted habló con el señor Diego Vega? Que yo me acuerde, no. Finalmente, el capítulo de Mateo Reyes en esta audiencia terminó con otra frase típica en estas instancias. Señora juez, no más preguntas por ahora. Cuando un testigo no quiere verdaderamente darle luces a una investigación, pues se está burlando en la justicia. Y para mí es una burla. Cuando regresemos, ¿qué pruebas sustentan las explosivas declaraciones de Nidia Romero sobre el pasado de Paul Naranjo? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Verdad Oculta. Él estuvo, según usted, involucrado en un asesinato. ¿Cómo fue ese asesinato? ¿A quién supuestamente mató? A una persona que estaba buscando a la pareja de él en ese momento con arma de fuego. ¿Por qué llegó Paul Naranjo al Redentor, según usted? Tengo entendido por boca de él, porque había asesinado a una persona que tenía como cuento o algo con la esposa de él o la compañera sentimental. A lo largo de esta investigación, ustedes han conocido la posición de la mamá de Ana María Castro sobre su deceso. Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre las otras familias de los involucrados en la muerte de la joven. Una de ellas, la mamá de Paul Naranjo, habló en exclusiva con Diego Guauque acerca de la penosa situación de su hijo. Por otro lado, la Fiscalía le ha dado credibilidad a la versión de Daniel Alejandro Vega Novoa, un testigo que aseguró que Ana María fue arrojada desde un vehículo la madrugada del 5 de marzo del 2020. La contraparte sostiene que su versión presenta varias inconsistencias. Así continúa la investigación de Diego Guauque, La verdad oculta. En esta misma sala, Cadena también le lanzó piedras al testimonio de Daniel Alejandro Vega Novoa, el testigo estrella de la Fiscalía. La declaración de Vega es totalmente falsa. Y según el jurista, con este video lo demostrará. Pero antes, veamos lo que manifestó en audiencia virtual el testigo de 26 años que se conectó desde su carro. Señor Vega Novoa, está usted en un carro, ¿cierto? Dame dos minutos que estoy en semáforo, lo paso y ya parqueo. Cuando el abogado Cadena lo interrogó, manifestó en declaración jurada que aquella madrugada conducía un vehículo pequeño. Al parecer es este. Yo tenía un Spark negro, 2007. ¿Por qué carril transitaba de la calle 80 ese día? El central. Más o menos, ¿a qué velocidad transitaba ese día usted en su vehículo? Tipo 30, 40 kilómetros. ¿A qué distancia venía usted de esa camioneta, más o menos, aproximadamente? Aproximadamente, yo digo que venía a unos 30 metros. Digo, yo no estoy seguro. Daniel Vega también fue el testigo que telefoneó al 123 y dijo que habían lanzado a una muchacha como a un muñeco de trapo. Buenas noches, mire, lo que pasó es que acá, sobre la 80, llegando antes del puente a la Boyacá, botaron a una chica sin carro y pues estaba botando mucha sangre y pues estaba ahí acostada. ¿Alguien tomó las placas del carro? No, no, no. O sea, yo vi mi carro, yo fui a toda y botaron a una vieja y un mano, un mano está acá con y supuestamente jugando la pesta. ¿Cómo fue ese lanzamiento de esa mujer? El auto se la dea un poquito hacia su izquierda, por eso no veo cuando abren la puerta. Abren la puerta, cae la señorita y la camioneta pues arranca. ¿La camioneta se detuvo en algún momento? Yo vi que bajó bastante la velocidad cuando hizo ese zigzag. Bajó bastante la velocidad y ahí fue donde cayó la señorita. ¿Usted vio la camioneta parquearse en algún momento? No, yo no vi eso. ¿Usted vio las estacionarias de pronto prendidas de esa camioneta? No, la verdad no. Volvamos al video. En este momento arranca la camioneta. Es la 1 y 41 de la mañana y 6 segundos. Según Cadena y el físico Miller Vargas, los primeros carros arribaron al lugar de los hechos más de un minuto y medio después. Esto indica que arranca la camioneta Sportage color negro y a los 93 segundos aparecen los primeros vehículos en llegar a la escena o al mismo punto. De acuerdo con Cadena, el carro de Daniel Vega es este. Llegó a la 1 y 43 minutos y 20 segundos. Es decir, 2 minutos y 15 segundos después del arranque de la camioneta de Paul Naranjo. Usted va a observar ahorita un vehículo que para en mitad de la calle 80 y Mateo le pone las manos, las manos. ¿Sobre el capó? Sobre el capó. Según usted, ¿este es el carro de Daniel Vega? De Daniel Vega, el SPAR negro. ¿Cómo sabe usted que este es el carro de Daniel Vega? ¿Cómo sabe usted que esto es un SPAR negro? Porque ahorita no pierda la secuencia. Démosle avanzar al video. Sí. Avanzar al video y vamos a ver cómo se parquea, cómo se baja Vega y se va a hablar con Mateo. Adelantemos el video. Sí, tal parece que este es un carro de marca Chevrolet de SPARC y de color negro. Ahora, el abogado Cadena se empeña en que nos volvamos a enfocar en el asunto del tiempo que Vega empleó para llegar a la escena del cadáver. Su raya, que si tardó más de dos minutos en arribar, es porque no estaba a solo 30 metros del automóvil de Naranjo, como manifestó. Yo digo que venía a unos 30 metros. ¿A qué velocidad transitaba ese día usted en su vehículo? 30, 40 kilómetros. ¿Y qué quiere decir eso? Que venía más o menos a un kilómetro y 300 metros atrás de la camioneta. ¿Y de dónde salió ese cálculo? Respondiendo a la pregunta que a qué distancia podría haber venido ese vehículo, de nuevo, aquí el análisis me muestra que a un kilómetro. Entonces, la declaración es mentirosa. ¿Por qué es mentirosa? No entiendo. Porque él dice que venía a 30 metros. ¿Para qué? A 30 metros, viendo la parte trasera de la camioneta de Paul Naranjo. Si viene a 30 metros, a 30 kilómetros por hora, son segundos lo que va a demorar en llegar. Cadena también se pregunta, ¿por qué Vega afirma que la camioneta no se detuvo ni prendió luces estacionarias? ¿Usted vio la camioneta parquearse en algún momento? No, yo no vi eso. ¿Usted vio las estacionarias de pronto prendidas de esa camioneta? No, la verdad no. Si este video la enseña detenida durante 47 segundos y con las luces de parqueo encendidas. Otro interrogante, si Vega vio que Ana María fue lanzada, ¿por qué no mencionó en su relato que la camioneta estuvo detenida tanto tiempo? Se pregunta Cadena. Para mí es una declaración mentirosa. Está siendo desvirtuado por una prueba técnica. Pero Vega entiendo yo que es el testigo estrella de la fiscalía. Pues yo no sé qué va a hacer la fiscalía con ese testigo, si lo van a investigar, si lo van a indagar. En el video inédito y a color de la calle 80, se observa cuando, al parecer, el Spark negro se retira de la escena. Vean, séptimo día ha querido entrevistar a Daniel Alejandro Vega Novoa, pero él ha desistido varias veces. Por otra parte, la fiscalía ha sido hermética frente a nuestras cámaras respecto a este y otros temas que irán conociendo en el transcurso de este programa. Señora juez, hoy el doctor Rondón... En cambio, la estrategia de los defensores de Paul Naranjo, hoy en la cárcel de Cómbito, y de Julián Valente Ortegón, detenido en la URI de Puente Aranda, ha sido participar activamente en medios de comunicación y contratar expertos. Realizo el análisis... Ya conocieron al físico y ahora verán a este perito en medicina. Mi nombre es Alejandro Cuenca Verdugo. Tuve mi título como médico de la Universidad de Los Ángeles. Ingresó a la defensa hace 11 meses y tras estudiar el caso, no vacila en manifestar que las lesiones de Ana María obedecen a esto. Las lesiones presentadas por la señorita Ana María Castro son compatibles con las lesiones esperadas en un accidente de tránsito. Tiene un patrón de alta energía del lado derecho. Todas las lesiones importantes son del lado derecho. Durante su intervención, se apoyó en gráficos, fotos, videos y documentos para ampliar su conclusión. El trauma que tiene Ana María en su cráneo es un trauma de alta energía. Es un trauma que no ocurre con una caída de su propia altura, que no ocurre con una caída de un vehículo que está detenido. Y tampoco con un golpe dado por un ser humano. No son lesiones que nos puede ver en una pelea, incluso entre personas que pelean, que están acostumbradas a pelear y que dan golpes muy fuertes como motivo de su oficio. El médico de 27 años no quiso una entrevista en cámara con este reportero. No obstante, seguiremos presentando sus pensamientos a través de su audiencia virtual. Por ejemplo, sobre estas lesiones en el rostro de Ana María y detalladas en la necropsia, aseveró. Ana María no presentaba lesiones en sus labios. Aparentemente no presentaba lesiones en sus dientes. Fue lo que nos describe la necropsia. No encuentra lesiones dentales. También aseguró que este morado en su ojo izquierdo corresponde a la reacción de la fractura de su cráneo. Por supuesto, si uno ve a una persona con un hematoma en el ojo, lo primero que piensa es que sufrió un golpe en el ojo. Pero ya cuando eso se asocia con una fractura de base de cráneo, la principal explicación es la fractura de base de cráneo. Esta es la enorme caneca que, según el abogado Cadena, impidió ver con libertad las dos sombras de Ana María y de Mateo. Ahora, una serie de preguntas. Si la muerte de Ana María Castro se trata de un accidente de tránsito, ¿es posible que un accidente de tránsito no deje indicios de ello acá en la vía? Por ejemplo, señales de arrastre, marcas de frenada o pedacitos del vehículo que acaba de arrollar a la víctima. Ahí me escucha mejor, señor testigo. Muy buenas tardes, sí, doctora, sí lo escucho. Víctor Gamarra es un investigador de tránsito que acudió al escenario de los hechos en la madrugada del 5 de marzo de 2020. Así quedó registrado en este video, hasta hoy desconocido, de la calle 80. La fiscal Alejandra Castaño lo interroga. ¿Pudo observar usted huellas de arrastre o de frenada? No, en el lugar no se hallaron huellas de arrastre ni de frenado. Solamente se halló la mancha de sangre. ¿Recuerda usted si en el lugar encontró partes de vehículo? No se encontraron partes de vehículo. ¿De acuerdo con su conocimiento y experiencia, cuando se presentan casos de atropellamiento en el suelo o en la vía, quedan huellas de arrastre, frenado o trayectorias? Sí, en muchos casos se pueden evidenciar. ¿No hubieran quedado pedacitos de ese carro esparcido sobre la calle 80? Es que tiene que tener en cuenta usted, no siempre en un accidente de tránsito van a quedar pedazos de vidrios o espejos. No siempre. ¿Y tampoco señales de que frenó el carro? Tampoco señales de que frenó el carro. Pero hay algo más grave para que usted vea. Pero ¿por qué no? O sea, si a esta persona se le aparece esta muchacha de un momento a otro, usted alcanza a maniobrar, ¿no? ¿No? Como a frenar, a cambiar, a echar el cambio, alguna cosa, ¿no? De pronto a esa velocidad y el roce que tuvo contra la señorita, diría la persona, ¿no? Diría, no, pues la rocé, pero no más. Ve, y se va. Algunos medios de comunicación hemos recogido las impresiones de Nidia Romero. Por eso conocemos sus dudas, su sufrimiento y su lucha para tratar de evitar que este caso termine impune. Pero aquella madrugada, cuatro jóvenes se subieron en esa camioneta y llegaron hasta este punto, calle 80, con carrera 69P. ¿Qué ha pasado en las familias de esos otros tres muchachos? Por ejemplo, en la familia de Paul y de Julián. Estos dos jóvenes que están en prisión y que de ser vencidos en juicio, pues permanecerían prácticamente su vida así. Y, tras las rejas, esta noche, en séptimo día, conocerán a la mamá de uno de ellos, la mamá de Paul Naranjo. ¿Y por qué lucen de esta manera para esta entrevista? A raíz de este caso, hemos sido amenazados en algunas ocasiones. Con la mamá de Paul Naranjo nos reunimos hace ocho meses en Bogotá. De antemano a nuestro diálogo, expresó que su intención es mostrarle al país una cara diferente de su hijo. Asimismo, abrirse frente a los lentes, tal y como lo hizo Nidia, para transmitir cómo su vida se le vino al suelo una vez Paul se vio inmiscuido en la muerte de Ana María. ¿Quién es Paul Naranjo? Mi hijo es un muchacho trabajador, responsable de sus obligaciones, es un buen hijo, buen hermano, buen amigo. Ejerce su profesión de fotografía ya hace muchos años, está siempre trabajando con mujeres. Estas fotos y videos de Paul Stanley y Naranjo Calvo no se conocían. Su familia las entregó para que acompañen su perfil. ¿Qué tipo de fotografías toma Paul Naranjo? Trabaja de fotografía para productos, trabaja en las agencias de fotografías para modelos. ¿Cómo está conformada la familia de Paul? Mi hogar está conformado de cinco personas. Mi esposo yo, Paul que es el hijo mayor, y dos niñas, una de 25 y una de 19. Es decir, él está rodeado de mujeres. Exactamente, sí Diego, está rodeado de mujeres todo el tiempo en su casa y en su trabajo también. Es el ejemplo de sus hermanas, demasiado sensible. En la única entrevista que ha concedido, recordó lo que, a juicio de ella, ocurrió al día siguiente del fallecimiento de Ana, cuando una fiscal llamó a su hijo para preguntarle qué había pasado en la calle 80 con 69. Este capítulo no se conoce. Ella le dijo, puede venir a las instalaciones. Yo le dije, Paul, ¿por qué nos llamamos a Julián para que nos acompañe? Porque pues Julián estaba ahí. Julián efectivamente vino y nos fuimos para allá, para la fiscalía. ¿Pero no es la misma camioneta? Sí, claro. ¿Esa camioneta es de Paul Naranjo? Es familiar, de la hermana. ¿De toda la familia? Es de toda la familia. Y mientras iban rumbo a la fiscalía... Y la fiscal nos llamó y nos dijo que no nos podía atender, pero que había un investigador que iba a atender a Paul. Señor investigador, el carro que tenía Paul anoche es esta camioneta. Está acá. ¿Usted la necesita para algo? ¿Necesita revisar la camioneta? ¿Necesita que yo le deje el carro al investigador? La cual él me dijo, no, no, no es necesario que me lo deje. Solamente le voy a hacer unas preguntas al muchacho de rutina. Sin embargo, dijo que ocho días después la fiscalía citó a Paul de nuevo. Nos llamó a un fiscal de vida. El carro duró allá 12 horas en las instalaciones de la fiscalía, donde hacen todas las revisiones de los carros. ¿A qué conclusión llegó la persona que inspeccionó la camioneta? Nos dijeron lo siguiente. ¿Ustedes lavaron el carro? Nosotros le dijimos, no, 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 señor. El carro no se ha lavado, el carro está tal cual, ahí está el carro, no se ha lavado. El carro no lo pueden lavar durante un tiempito. Yo dije, ah, perfecto, no hay problema. Nosotros estamos acá para que, pues, ayudarles, ¿no? ¿En esos ocho días el carro no se lavó? No, señor. ¿Está segura de eso? Totalmente segura. ¿Ni en un lavadero, ni por ustedes? No, señor, por ningún lavado. ¿Paul tampoco lo lavó? No, señor. ¿Lo llevaron a un lavadero o algo? Nada, nada. ¿Cómo sabe usted eso? Porque el carro lo manejo yo. ¿Usted guarda el carro? Yo guardo el carro. Yo guardo el carro en mi casa. Pero cuando ustedes entregan esa camioneta para que sea revisada, ¿a ustedes no les entregaron un acta donde conste cómo encontraron la camioneta? Ellos hicieron un registro y dejaron un acta de lo que estaban haciendo. ¿Y qué aparecía en esa acta? Pues, Diego, no les sabría decir qué dice porque yo no tengo acceso a esa documentación. Una fuente le entregó a Séptimo Día copia del documento de la inspección que hizo la fiscalía el 13 de marzo de 2020, ocho días después de la muerte de Ana María. Estas imágenes también son primicia. Son 36 fotografías de la camioneta que aquella noche conducía Paul Naranjo. Desde luego, también del interior del vehículo y del motor. En otras imágenes se detalla la búsqueda y recolección de huellas. También los peritos emplearon hisopos para determinar si había presencia de sangre humana u otro tipo de sustancia de origen biológico. Sin embargo, el documento no especifica los hallazgos encontrados en la camioneta. No obstante, John Cadena manifiesta que en el carro de su cliente no hallaron nada sospechoso. No había rastros de sangre ni abolladuras, no había absolutamente nada que indicara que había rastros de violencia o rastros de un homicidio, así sea, culposo. De acuerdo con el penalista, en estas fotos se observa polvo, huellas dactilares, un poco de suciedad en el interior y algunas marcas de líquido. Sostiene que estas imágenes le dan peso a la versión de la madre de su cliente. El carro no se lavó y el carro llevó como 20 días sin lavar. ¿Verdad absoluta? No. Refuta sin vacilar la otra madre de este capítulo. Esa camioneta debe haber sido inmovilizada para que le hicieran el peritaje que se le debía hacer, pero una semana antes. Y ambas partes se sienten perjudicadas por la supuesta tardanza de la fiscalía. Es lamentable porque un homicidio es fundamental. Las primeras 48 horas o las primeras 72 horas son fundamentales para recaudar el material probatorio. Eso demuestra que desafortunadamente tenemos una deficiencia bastante notoria en la fiscalía. Tuvieron ocho días para poder arreglar lo que tuvieran que arreglar, ¿no? Es más, según la madre de Ana María, el supuesto arreglo que le hicieron a este carro ocultó lo siguiente. A mí me dijeron que si se hacía una inspección en la camioneta, había rasguños en la puerta del baúl internamente y que Ana María casi iba a ser sometida a un abuso de sexo oral. Pero pues hasta donde yo sé la camioneta cuando le hacen la inspección, como fue como unos días después, como que ya... O sea, no hay manera de comprobarlo. Estoy contando lo que me contaron a mí. Ya, pero ¿en la necropsia hay un indicio de un abuso sexual? No, no, señor. ¿Sobre Ana María? No, señor. Llegó el momento de conocer a fondo por qué Nidia Romero sostiene que Paul Naranjo estuvo involucrado en un presunto asesinato cuando era adolescente. Ya regresamos. ¿Quién es Paul Naranjo acá en esa ruta? Acá está señalado. ¿Este es Paul Naranjo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Cómo sabe usted que es Paul Naranjo? Pues su fisonomía facial. Ajá. Es bastante notorio que sea. Al comienzo de este programa, ustedes escucharon las declaraciones explosivas de Nidia Romero, quien aseguró que Paul Naranjo estuvo recluido cuando era menor porque supuestamente asesinó a una pretendiente de su novia de ese entonces. Ella aportó fotografías y para respaldar su declaración, escucharán el testimonio de quien asegura haber sido compañero de Paul Naranjo en dicho centro. Ahora ustedes conocerán esas imágenes y los detalles detrás de estos nuevos elementos conseguidos por Séptimo Día. Así finaliza la investigación de Diego Bauque. Es decir, doña Nidia, usted me está hablando que Paul Naranjo supuestamente estuvo involucrado en un crimen pasional. Sí, señor, que siempre mi opinión ha sido de que aquí hubo un crimen pasional también con mi hija. La cuestión de celos es muy evidente. Aquí hay algo que yo quiero resaltar y es el derecho al olvido que todos tenemos. O sea, desafortunadamente las personas menores de edad pueden delinquir y se borra ese historial cuando uno se vuelve mayor de edad. Y esta segunda oportunidad, por eso se borran los antecedentes, esta segunda oportunidad pues yo quiero que la gente sepa en dónde terminó. Le tocó a mi hija, le tocó a mi hija y estas son las segundas oportunidades que nos da la justicia. Él estuvo, según usted, involucrado en un asesinato. ¿Cómo fue ese asesinato? ¿A quién supuestamente mató? A una persona que estaba buscando a la pareja de él en ese momento con arma de fuego. O sea, él tenía una novia. Sí, señor. De adolescente. ¿Y qué ocurrió? ¿Se involucró otra tercera persona, un nuevo pretendiente? Una tercera persona, un nuevo pretendiente de ella y él lo asesinó con arma de fuego. ¿Con arma de fuego? Sí, señor. Con arma de fuego. ¿Usted está segura de lo que está diciendo? Sí, señor. Porque esto es delicado. Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué es? Hábleme de esta primera fotografía. Además, Nidia nos entregó dos fotografías para respaldar su versión. La primera es esta. ¿Quién es por naranjo acá en esta ruta? Acá está señalado. ¿Este es por naranjo? Sí, señor. ¿Cómo sabe usted que es por naranjo? Pues su fisonomía facial. Ajá. Es bastante notorio que es él. ¿Pero esto no puede ser la foto, por ejemplo, de un paseo de colegio o de un grupo de amigos? No, no, señor. No sé, de pronto las personas que conozcan el Redentor, pero aquí se muestra el muro. Algo importante y relevante aquí es la garita, ahí se ve la garita. La semana pasada, las cámaras de séptimo día estuvieron en el Redentor. Grabaron esta garita y tal parece, es muy similar a la de esta foto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién le entregó esta fotografía? Mi fuente. O sea, según usted, esta fotografía demuestra que Paul Naranjo sí estuvo en el Redentor cuando era menor de edad. Sí, señor. Más o menos en el 2008. ¿Me recuerda la edad que tenía él ahí? Dieciséis, diecisiete años. Esta es una segunda fotografía, señora Nidia. Sí, señor. Descríbame esta fotografía. Es una fotografía tomada el mismo día, según mi fuente. Este es el perfil de Paul Naranjo. Ajá. Al parecer esto es una cicatriz, pero no sabría asegurarlo. Ahí viene. Séptimo día también ubicó a un hombre que asegura haber compartido espacios con Paul Naranjo en el Redentor. Usted me dice que conoció a Paul, a Paul Naranjo, ¿cierto? ¿Dónde lo conoció? Sí, claro. Yo lo conocí en la escuela de trabajo del Redentor. Se presentó como Diego Castro. ¿Está seguro que era Paul Naranjo? Claro, porque compartí con él, en ocasiones hablábamos. No solo eso, tuvimos varias conversaciones. Diego, ¿usted estuvo en el Redentor en qué año? Yo tengo treinta años. Yo cuando entré ya casi iba a cumplir la mayoría de edad. Y cuando usted llegó al Redentor, ¿Paul Naranjo ya estaba ahí o llegó después, según usted? Él se encontraba en una sección y yo me encontraba en otra. En el Redentor hay dieciséis secciones o bloques, como quieras decir. Cada bloque tiene un nombre. Él se encontraba en uno y yo me encontraba en otro. Yo le decía al profesor, profe, ¿puedo ir un momentico a la otra sección? O sea, al otro bloque. Como tenía confianza, me decían, sí, claro, vaya, sección Esperanza era donde él estaba. Ahora, préstenle atención a su siguiente respuesta. ¿Por qué llegó Paul Naranjo al Redentor, según usted? Pues, según lo que manifiesta él, ¿no? Lo que dice él es que él llegó por un homicidio. Tengo entendido por boca de él, porque había asesinado a una persona que tenía como cuento algo con la esposa de él o la compañera sentimental. Diego Castro aseveró que una vez salieron de El Redentor, continuaron comunicándose esporádicamente por redes sociales. Ya cuando miré la noticia de que él estaba implicado y todo, inclusive traté varias veces de escribirle, pero pues no fue posible por el Facebook. ¿Ya tenía cerrada la cuenta? Sí, no, no apareció. Una acá, otra acá. Antes de que se marchara de Caracol Televisión, le pregunté al penalista John Cadena sobre la información entregada por Nidia Romero. Yo no le voy a pedir si tiene o no tiene pruebas de ese hecho. Sencillamente pasaría a ser un chisme de la señora, pues ojalá no lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque es prohibido. Precisamente la ley prohíbe esa situación. De igual forma negó que Paul Naranjo tenga un pasado criminal. No me consta y no existe. La verdad no existe. No existe ningún otro homicidio, no. Por último, resaltó que los menores de edad en Colombia tienen derecho al olvido. Yo no puedo revictimizar a la víctima. De igual manera, le es prohibido al juez o al fiscal o a los abogados o a cualquier persona buscar en el pasado de un niño. Séptimo día también se comunicó con la mamá de Paul Naranjo. Rechazó ser entrevistada por segunda vez, pero aseguró por mensaje de voz, vía WhatsApp, que su hijo no estuvo en El Redentor, sino en un calabozo por una riña escolar. También dijo que Nidia Romero miente y que, si así fuese cierto, ese asunto no tiene relevancia en el caso de Ana María Castro. Asimismo, les consultamos al Centro para Menores El Redentor y al ICBF. Este último sostuvo que esos procesos son reservados y que no es posible divulgar información de ningún adolescente. En los próximos días, la defensa de Paul Naranjo expondrá algunos argumentos que ustedes acaban de conocer. Mateo Reyes responderá más preguntas de la contraparte. El supuesto pasado judicial de Paul Naranjo no se tendría en cuenta en el juicio, dado que las sentencias proferidas cuando se es menor no tienen carácter de antecedente judicial. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Colombianos que buscaron los servicios de un abogado. Doña Nancy está el doctor Ramiro, es un excelente abogado. Me dijo, ya eres de aquí del barrio, todo el mundo lo conoce. Y depositaron toda su confianza en estos profesionales. Ella me dice que yo tenía que firmarle, que hacerle un documento a ella. ¿Usted sabía lo que decía ese documento, doña Flor? No señora, porque yo no sé leer. Pero al contrario de ayudarlos con sus trámites, según sus denuncias, terminaron despojándolos de sus bienes. Él abusó, se aprovechó. La oportunidad que le brindaba un gangazo de esos para conseguir casa y carro. En su vejez tienen algo en común. Se aprovecharon de mis circunstancias desagradables del momento. Denuncian haberlo perdido todo por culpa de un abogado. ¿De alguna forma estos abogados se encontraron en los adultos mayores las víctimas perfectas para este tipo de engaños? Es recurrente, desafortunadamente, que algunos colegas se valgan de las condiciones de tercera edad para defraudarlos. Me siento triste y acomplejada y me acuesto y me levanto pensando en que ya mi casa no es de propiedad. Vulnerables ante la traición de quienes estarían utilizando la ley como un arma para engañar. ¿Qué le dice a ella? ¿Usted le explica que con este poder usted podía venderle su casa? No, yo a ella no le explico eso. ¿Qué responden los abogados acusados de este presunto fraude? ¿Se aprovechó usted de su figura de abogada para estafar a su tía? Soy Laura Incapía y los espero el próximo domingo con una investigación que revela cómo los adultos mayores son los más expuestos a un engaño de un abogado. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo, el séptimo día. ¡Suscríbete al canal!